El mal ajeno al otro le importa un bledo. Mijitos, este dicho nos dice que no nos debería importar el mal del prójimo, pero si ves algo malo, pues ayuda, te vas a sentir mejor. Hola familia del dicho, soy Emilia García. Hola, ¿qué tal? Bonita familia del dicho, yo soy Armando Zahid. Hola familia bonita del dicho, soy Alejandro Valencia. Hola amigos del dicho, yo soy Paulina Gil. Hola familia bonita del dicho, soy Vivelot Manzur. Hola familia bonita del dicho, soy Vivelot Manzur.